Por incurrir en el delito de trato cruel, una mujer fue detenida por funcionarios del 6 EPC en el municipio de Chacao tras ser solicitada por un tribunal de la república. El procedimiento estuvo a cargo de la División de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes lograron la captura de Cristian Polanco y de esta manera la detenida fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso judicial en el cual está vinculada la mujer.